CASTELLÓN Esta provincia milenaria se ha pasado su historia mimando la gran variedad de productos que crecían sobre nuestra rica tierra con una clara obsesión, la calidad. Pero hace algunos años descubrimos que debajo de nuestras tierras más altas también se escondía una gran oportunidad. Castellón es ruta de sabor de norte a sur y del mar a la montaña. Por eso, la Diputación de Castellón pone en marcha hoy el proyecto Castelló Terra de Trufes, con el objetivo de dar un salto cualitativo en todo el proceso trufícola. Lo que en un principio era un hongo sin más, es hoy un tesoro gastronómico y una fuente de oportunidades para el territorio. Y esa búsqueda y comercialización artesana poco a poco se ha convertido en un proceso profesional en busca de la competitividad en el mercado internacional. Villanueva de Viver será la sede del laboratorio de truficultura que permitirá evaluar la calidad de los plantones microrrizados antes de llevarlos al campo. Un servicio de asesoramiento gratuito técnico-científico para todos aquellos empresarios del sector y ciudadanos interesados por el mundo de la trufa. Porque esta Diputación no está dispuesta a dejar escapar ninguna oportunidad de generar riqueza para nuestros pueblos.